¿Qué es lo que se ha pasado? O no sabemos qué está pasando en este país, o no sabemos lo que va a poder pasar en las próximas elecciones. Todos sabemos que a esta altura si alguien me dice que yo creo una cosa distinta, dígamelo y conversamos, de que la correlación de fuerza que el Parlamento que emerge de las elecciones de octubre y noviembre no va a tener la correlación de fuerza que tiene este. Y en este no nos perdonaríamos a nosotros mismos, al Frente Amplio, en su tercer gobierno, que ha logrado tener una mayoría parlamentaria que no apruebe una ley en tiempos absolutamente constitucionales y legales que establezca el fin de la doctrina de la seguridad nacional con un funcionamiento democrático de la Fuerza Armada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!